Dime cómo tu cuerpo me hizo Conocer el paraíso Al despertarme a tu lado Bien cerquita amarrado Ven, ven y tómalo Que yo quiero darte, quiero darte Ven, ven y tómalo Que esto ya empezó De la nada, me quedé fascinada Con lo que tú me dabas Quiero que sea ayer, yeah, yeah De la nada, en la cama despeinada Esto no lo esperaba Quiero verte otra vez, yeah, yeah Na, 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 yeah, na, 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 yeah Qué bien se siente Na, 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 yeah, na, 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 yeah Qué bien se siente Baby, na, 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 yeah Na, 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 yeah Qué bien se siente Baby, na, 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 yeah Na, 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 yeah Qué bien se siente Afuera está cayendo un aguacero Quiero quedarme así el día entero Ojalá no pare de llorar Ojalá no pare de llover Me tienes de aquí pa' allá De allá pa' acá Por todos lados Te tengo de aquí pa' allá De allá pa' acá Enamorado Ven, ven y tómalo Que yo quiero darte Quiero darte Ven, ven y tómalo Que esto ya empezó De la nada Me quedé fascinada Por lo que tú me dabas Quiero que sea ayer, yeah, yeah De la nada En la cama despeinada Esto no lo esperaba Quiero verte otra vez Yeah, yeah, yeah Na, 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 yeah Na, 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 yeah Qué bien se siente Na, 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 yeah Na, 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 yeah Qué bien se siente Baby, na, 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 yeah Na, 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 yeah Qué bien se siente Baby, na, 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 yeah Na, 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 yeah Qué bien se siente Yeah ¡Suscríbete al canal!